Y en Oportunidades hoy traemos vacantes para colombianos que quieran trabajar en Finlandia, país que está buscando trabajadores extranjeros debido a su poca mano de obra joven. Aquí le contamos todo el paso a paso para que usted pueda aplicar. En Oportunidades de Trabajo para Colombianos en Finlandia vaya a la página www.businessfinland.fi Acá encontrará la descripción del programa que pretende reclutar talentos internacionales que puedan aportar al crecimiento de empresas finlandesas. Busque la opción Empleos en Finlandia en donde encontrará vacantes en áreas como Ingeniería, Robótica, Administración, Diseño, Finanzas, Salud, Gestión de Proyectos, Marketing de Ventas, entre otros. De clic sobre la categoría que más se ajuste con su perfil. Luego va a encontrar algunas vacantes disponibles. Seleccione la que le interese. Lea con detenimiento los requerimientos. Cuando finalice, de clic en Aplicar ya, en donde tendrá que crear una cuenta y subir su hoja de vida al sistema. Y muy importante, si quiere seguir informado 24-7, nos puede seguir en todas las redes sociales como RTBC Noticias.